Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, hoy le dedicamos este espacio a José de Espronceda y a su canción del pirata. Una de las cumbres poéticas universales dedicadas a la rebeldía y a la libertad. Soy Arsenio Escolar y esto es Poemas Sentidos. El extremeño José de Espronceda no solo fue el autor de una de las joyas poéticas más memorizadas y recitadas en todo el ámbito hispanohablante en cualquier tiempo y lugar. Fue también un periodista tenaz, militante de la libertad y de la crítica al poder. Y también un activista político liberal y revolucionario en la agitada España de la primera mitad del siglo XIX. Entró en política con 15 años, militando en la sociedad secreta los numantinos. A los 17 ya era su presidente. Una delación de un topo infiltrado por la policía de Fernando VII, contra el que conspiraban, le valió a tan temprana edad un exilio fuera de Madrid durante cinco años. Cumplió solo tres meses en un monasterio de Guadalajara. Más tarde fue también confinado a la fuerza por sus actividades políticas en Cuellar, Segovia y en Badajoz. Vivió a sí mismo exiliado largas temporadas en Lisboa, en Londres, en París. En la capital francesa participó en las barricadas de julio de 1830. En la portuguesa conoció a la que había de ser la mujer de su vida, Teresa Mancha, hija de un coronel liberal también exiliado. Ella se casó con otro, pero Espronceda tuvo con Teresa amores y desamores intensos y polémicos. Y una hija. Cuando Teresa murió, ya llevaban separados y alejados mucho tiempo, pero el poeta le escribió uno de los más bellos textos de amor y una de las mejores elegías en nuestra lengua, el canto a Teresa. El poema acaba en dos versos muy conocidos. True que se enrisa mi dolor profundo, que haya un cadáver más que importa al mundo. Espronceda murió joven, de dipteria, con 34 años. Para entonces había logrado un cierto éxito como político, ocupaba un escaño de diputado por Almería. En la poesía se recibió muy joven, bajo el influjo de los neoclásicos e ilustrados Juan Meléndez Valdés y Alberto Lista, y maduró ya en el romanticismo bajo los de Lord Byron o del mítico Oceán. Además de sus obras mayores, como El estudiante de Salamanca o El diablo mundo, Espronceda escribió muchos poemas más cortos, como esta canción del pirata que ahora vamos a escuchar o como el verdugo o el reo de muerte. Todos se inspiran en lo que hoy llamaríamos antihéroes, en personajes excluidos de la sociedad. Muchos expertos han visto tratados ahí por primera vez en nuestra lírica los temas sociales. Espronceda fue también, según estos críticos literarios, nuestro primer poeta social. Técnicamente la canción del pirata es de un prodigio tremendo, rimas que fluyen casi solas, muchas de ellas en palabras agudas, para darle intensidad, ritmo vivísimo, apoyado en esos súbitos cambios métricos, del octosílabo al infrecuente tetrasílabo. Y un estribillo, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, repetido cinco veces a lo largo del poema, un estribillo que encierra la esencia de esta canción del pirata. Yo digo y siento así la canción del pirata de José Despronceda. Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín, bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela y en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento las de plata y azul y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa sea cualquiera ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene es de ver como vida y se previene a todo trapo escapar. Que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizás en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di cuando el yugo de un esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sol, mi música, mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Poemas Sentidos es un podcast de Archiletras. Los mejores poemas en castellano, seleccionados, comentados y recitados por Arsenio Escolar. El montaje es de Ángela Sepúlveda. Gracias por escuchar. Visita archiletras.com y suscríbete a nuestras dos revistas impresas. Archiletras, la trimestral de divulgación en torno a la lengua y la literatura, y Archiletras Científica, la semestral de investigación académica. También puedes suscribirte en formato digital y comprar números anteriores. Conoce más sobre nuestro proyecto en archiletras.com.